Desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino Destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy Cuando me encuentran yo no soy El que está frente porque ya Me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido Cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy Deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Siglo veinte Cuando llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Perdido en el siglo Me llaman el desaparecido Cuando llegaré Cuando llegaré Me llaman el desaparecido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está, me dicen el juez agradecido Esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor Que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino Destinado al nunca llegar, me llaman el juez aparecido Que cuando llega ya se ha ido, volando vuelvo, volando voy De prisa, de prisa rumbo perdido Cuanto llevaré, cuanto llevaré 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 Los mexicanistas. Yala, yala en la primera calle. Libra. No, 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 Libra, no, Libra. Dale, Carlos. Justo, justo, eh. Justo, justo, eh. Cuchu, cuchu, qué bonito, Dana. Mira, hola. Dale, dale. Woooo, wow. Woooo, wow. Well, well, it made us compare. Woooo, wow. We have no lovin' in our souls. And no money in our clothes. You can't say we're satisfied. Woooo, wow. Angel, you can't say we never tried. Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Angel, I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear. Let me whisper in your ear. Angel, Angel, where will it bring us from here? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh Angie, don't you weep All your kisses still taste sweet I hate that sadness in your eyes But Angie Angie Anytime we'll say goodbye With no loving in our souls And no money in our coats You can't say we're satisfied But Angie I still love you baby Everywhere I look I see your eyes There ain't a woman That comes close to you Come on baby You can't say we never tried You can't say we're supposed to be If you want to say goodbye I'll be at you You can't say goodbye You can't say goodbye You have to say goodbye You have to say goodbye You can't say goodbye la mer la mer la mer es aquí la mer es aquí hay que ir a la derecha hay que ir a la derecha y hay que ir a la derecha a ver que somos agujas y mitallan de la marina y 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